Hola curiosas y curiosos de la ciencia. Hoy vamos a cambiar un poco de tercio y vamos a hablar de tecnología. Exactamente, vamos a hablar de los virus informáticos. ¿Pero por qué se llama virus? ¿Un concepto de biología? Pues, como ya sabes, en biología, un virus es un agente infeccioso microscópico a celular que solo puede replicarse dentro de las células de otros organismos. Pues bien, los virus informáticos también son infecciosos y se replican dentro de los equipos informáticos. Y ese fue el razonamiento que el profesor Len Adelman hizo en 1983, mientras estudiaba el programa malicioso que su alumno en ese entonces, Fred Cohen, había creado como un experimento universitario. Resulta que en ese momento, estaba estudiando el virus del VIH en un laboratorio de biología molecular y de repente se le ocurrió lo siguiente. Este programa, capaz de autorreplicarse rápidamente en un sistema infectado, se comportaba como un virus común. Y curiosamente, desde entonces, le debemos al profesor Adelman el término de virus informático. Y lo que está claro, es que desde entonces, sufrir de un virus informático, le ha sucedido a muchas personas de una forma u otra. Y para la mayoría, es simplemente un inconveniente leve, que requiere una limpieza y luego instalar un programa antivirus. Sin embargo, en otros casos, puede ser un completo desastre. Y tu computadora, se puede transformar en un ladrillo inservible. Y hoy, te traigo una lista con algunos de los peores y más famosos virus informáticos, que han causado daño en la vida real. Estos malwares, han causado pérdidas que ascienden a miles de millones de dólares e interrumpiendo la infraestructura funcional del mundo. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte, darle a la campanita si te mola el contenido de ciencia y un buen like, que eso siempre ayuda. Soy JJ Priego y en este canal, siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido, infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. INTRO Muy bien, empecemos con los peores virus informáticos de la historia. ¡Vamos allá! ILOVEYOU ILOVEYOU es considerado uno de los virus informáticos más virulentos jamás creados. Se las arregló para causar estragos en los sistemas informáticos de todo el mundo, con alrededor de 10.000 millones de dólares en daños. Se creía que el 10% de las computadoras del mundo estaban infectadas y era tan malo que los gobiernos y las grandes corporaciones desconectaron su sistema de correo para evitar infecciones. Este virus fue creado por dos programadores filipinos, Reonel Ramones y Onel de Guzmán, y utilizaban la ingeniería social para que las personas hicieran clic en el archivo adjunto. En este caso, una confesión de amor, de allí el nombre. Y el archivo adjunto era en realidad un script que se hacía pasar por un archivo TXT, debido a que Windows, en ese momento, ocultaba la extensión real del archivo. Y una vez que se hacía clic, el virus se enviaba a sí mismo, a todos en la lista de correo del usuario y sobreescribía todos los archivos, haciendo que la computadora no pudiera arrancar. Y curiosamente, los dos nunca fueron acusados, ya que no había leyes sobre malware, pero esto llevó a la promulgación de la Ley de Comercio Electrónico para abordar este problema. Código Rojo Code Red apareció por primera vez en 2001 y fue descubierto por dos empleados de AI Digital Security. Este gusano apuntó a las computadoras con el servidor web Microsoft IIS que lo tenían instalado, y dejaba muy poco rastro en el disco duro, ya que podía ejecutarse completamente en la memoria, con un tamaño de 3569 bytes. Y una vez infectado, el virus hacía 100 copias de sí mismo, pero debido a un error en la programación, se duplicaba aún más y terminaba consumiendo gran parte de los recursos del sistema. Y luego, lanzaba un ataque que negaba el servicio en varias direcciones IP, siendo uno de los ejemplos más famosos, el famoso ataque al sitio web de la Casa Blanca. Y seguramente, el síntoma más recordado, es el mensaje que dejaba en las páginas web afectadas, que ponía hackeado por chinos. Y más tarde, se lanzó un parche y se estimó que causó una pérdida de productividad de más de 2.000 millones de dólares. Y es que ojo, se vieron afectados un total de 1 a 2 millones de servidores. Lo cual es sorprendente, ya que si consideramos que había 6 millones de servidores IIS en todo el mundo, la infección fue brutal. Melissa, nombrado en honor a una bailarina exótica de Florida, fue creado por David L. Smith en 1999 y comenzó como un documento de Word infectado, que se publicó en un grupo, afirmando ser una lista de contraseñas para sitios pornográficos. Y como no, esto despertó la curiosidad de la gente, y cuando se descargaba y se abría, activaba la macro interna y liberaba su carga. Y en ese momento, el virus se enviaba por correo a las 50 personas principales en la libreta de direcciones de correo electrónico del usuario. Y esto provocaba un aumento del tráfico de correos, interrumpiendo los servicios de gobiernos y corporaciones. Y curiosamente, a veces también corrompía los documentos, insertando una referencia a los Simpsons en ellos. ¿Curioso verdad? Pues bien, Smith finalmente fue atrapado cuando rastrearon el documento de Word hasta él. Y es que el archivo se cargó usando una cuenta de AOL robada y con su ayuda, la policía pudo arrestarlo menos de una semana después de que comenzó el brote. Y después, el tipo colaboró con el FBI en la captura de otros creadores de virus, entre ellos, el famoso creador del virus, Anna Kornikova, y por su cooperación, cumplió sólo 20 meses de su sentencia de 10 años y pagó una multa de 5.000 dólares. Y según los informes, el virus causó 80 millones en daños. Sasser Este gusano de Windows, descubierto por primera vez en 2004, fue creado por el estudiante de informática Sven Yashan, quien también creó el gusano Netsky. Y si bien su carga viral puede verse como simplemente molesta, pues solamente ralentizaba y bloqueaba la computadora, al tiempo que dificultaba el reinicio sin cortar la energía, los efectos fueron increíblemente perjudiciales, con millones de computadoras infectadas e infraestructuras dañadas. Y es que, ojo, provocó más de un millón de infecciones, eliminando infraestructuras críticas de aerolíneas, agencias de noticias, transporte público, hospitales, etc. Y en general, se estimó que el daño costó 18.000 millones de dólares. Yashan fue juzgado como menor de edad y recibió una sentencia condicional de 21 meses. CEUS CEUS es un virus troyano, creado para infectar computadoras con Windows y que realizaba varias tareas delictivas, como la captura de formularios. La mayoría de las computadoras se infectaron a través de descargas ocultas o estafas de phishing. Identificado por primera vez en 2009, logró comprometer miles de cuentas FTP y computadoras de grandes corporaciones multinacionales y también bancos como Amazon, Oracle, Bank of America, Cisco y muchas más. Y los controladores de la botnet CEUS, lo usaron para robar las credenciales de inicio de sesión de redes sociales, correos electrónicos y cuentas bancarias. Y solo en los Estados Unidos, se estimó que más de un millón de computadoras estaban infectadas y toda la operación fue muy sofisticada e involucró a personas de todo el mundo para actuar como mulas de dinero y contrabando y transferir efectivo a los cabecillas de bandas de la Europa del Este. Alrededor de 70 millones de dólares fueron robados y 100 personas fueron detenidas en relación con la operación. CONFICER También conocido como Danadab, Conficker es un gusano anónimo para Windows que hizo su primera aparición en 2008. Este virus infectaba computadoras usando fallas en el sistema operativo para crear una red de bots. Este malware infectó a más de 9 millones de computadoras de todo el mundo, afectando a gobiernos, empresas e individuos y fue una de las infecciones de gusano más grandes que jamás haya surgido y causó un daño estimado de 9.000 millones de dólares. Pues bien, una vez infectado, el gusano restablecía las políticas de bloqueo de cuentas, bloqueaba el acceso a los sitios de actualización y antivirus de Windows, apagaba ciertos servicios y bloqueaba las cuentas de los usuarios. Y luego, procedía a instalar un software que convertía la computadora en un esclavo de Botnet y Scarware para estafar al usuario. STUPSNET STUPSNET, que se cree que fue creado por las fuerzas de defensa de Israel junto con el gobierno estadounidense, es un ejemplo de un virus creado con fines de guerra cibernética, ya que tenía la intención de interrumpir los esfuerzos nucleares de los iraníes. Se estimó que STUPSNET logró arruinar una quinta parte de las centrifugadoras nucleares de Irán y que casi el 60% de las infecciones se concentraron en ese país. Este gusano informático fue diseñado para atacar los PLC industriales que permiten la automatización de procesos en maquinaria y se dirigía específicamente a los creados por Siemens y se propagaba a través de unidades USB infectadas. Este virus alteraba la velocidad de la maquinaria hasta dañarla y, si la computadora infectada no contenía el software de Siemens, el virus permanecía inactivo e infectaba a otros de manera discreta para no rebelarse, hasta que Siemens encontró una manera de eliminar el malware de su software. MyDoom Este apareció en 2004 y se desconoce el autor, aunque se cree que se pagó al creador para hacerlo, mostraba el siguiente mensaje, Andy, solo estoy haciendo mi trabajo, nada personal, lo siento. Este gusano se propagaba apareciendo como un error de transmisión de correo electrónico y contenía un archivo adjunto de sí mismo. Una vez ejecutado, se enviaba las direcciones de correo electrónico que estaban en la libreta de direcciones de un usuario y se copiaba la carpeta de cualquier programa P2P para propagarse a través de esa red. Y su carga en sí misma era doble, en primer lugar, abría una puerta trasera para permitir el acceso remoto y, en segundo lugar, lanzaba un ataque que suspendía el servicio contra el controvertido grupo SCO, una corporación asociada en sus orígenes a Linux y el movimiento Software Libre, que desarrollaba distribuciones Linux para servidores y estaciones de trabajo. Se cree que el gusano, se creó debido a un conflicto sobre la propiedad de algún código de Linux. Pues bien, causó una estimación de 38,5 mil millones de dólares en daños. Cryptolocker Cryptolocker es una forma de Ransomware, troyano, que utiliza varios métodos para propagarse, como el correo electrónico, y una vez que una computadora estaba infectada, procedía a cifrar ciertos archivos en el disco duro. Y si bien es bastante fácil eliminar el malware de la computadora, los archivos permanecían encriptados y la única forma de desbloquearlos, era pagar un rescate antes de una fecha límite. Y ojo, que si no se cumplía la fecha límite, el rescate aumentaba significativamente y se eliminaban las claves de descifrado. El rescate solía ascender a 400 dólares en efectivo prepago o Bitcoin, y la operación de rescate finalmente se detuvo, cuando las fuerzas del orden y las empresas de seguridad lograron tomar el control de parte de la botnet que opera Cryptolocker y Zeus. Eugenie Bogashev, el líder de la red, fue acusado y las claves de descifrado se entregaron a las computadoras afectadas. Y a partir de los datos recopilados de la redada, se estima que el número de infecciones fue de 500.000 y el número de los que pagaron el rescate fue del 1,3%, lo que ascendió a los 3 millones de dólares. Pegasus Pegasus Este no es un virus parecido a los demás, porque es más bien un software de espionaje, pero claro, actúa de manera parecida y está actualmente en boca de todos. Pegasus es un arma ofensiva y funciona igual que un virus troyano, ya que permite tener control remoto del dispositivo móvil, acceder a todo el contenido, conversaciones, llamadas, mensajes y contactos. Y ojo, que este software no tiene la intención de infectar a cualquier ciudadano que no tenga ningún cargo relevante, sino que va más allá. Estamos hablando de malware muy sofisticado, que tiene detrás muchísimos recursos económicos y de investigación. Se trata, como digo, de un arma ofensiva, destinada específicamente a objetivos muy concretos, como pueden ser políticos o activistas disidentes. Y desde que la empresa israelí NSO Group introdujo Pegasus en el mercado en el año 2011, este programa ha ayudado, entre otras cosas, a que las autoridades mexicanas capturasen al Chapo Guzmán, y también ha ayudado a luchar contra el crimen organizado o acabar con una red mundial de abuso infantil. Pero con el paso del tiempo, se ha ido sabiendo que diferentes gobiernos han usado la herramienta contra periodistas, activistas, disidentes políticos o que los propios gobiernos han sido víctimas del software. Por lo tanto, es una herramienta muy peligrosa. Y nada más curioso, ¿conocías estos virus? ¿Tuviste alguno? Déjame saber en los comentarios y si te ha molado el vídeo, no olvides suscribirte, darle a la campanita para estar al día con el contenido que cuelgo, también un buen me gusta. Aquí te dejo otro vídeo que te va a molar y estos botones son mis otros canales. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.